La Ruta del Cacao es una vía de importancia estratégica en el departamento de Santander. Es un proyecto vial clave que busca mejorar la conectividad y el transporte en la región, reduciendo el tiempo de recorrido 30 minutos. La construcción de esta ruta entre Bucaramanga Barranca Bermeja y Yondó cuenta con un 98% de avance y empezará a operar en aproximadamente dos meses. Sin embargo, el tramo en el sector de Lisboa ha afectado por la naturaleza el pasado 1 de octubre de 2023, aún está siendo intervenido y debido a la falla geológica que allí se presenta, los expertos en el tema han mencionado que sería necesaria la construcción de un túnel en el sector. Tenemos un tramo que tiene dificultades, que fue producto de derrumbes, estamos hablando de cerca de 300 metros. Esa parte, pues tenemos ese bache que por parte de la ANI y el concesionario se está trabajando para buscar una solución definitiva. Ahí tenemos, digamos, dos sectores. El sector alto, que fue donde tuvo el derrumbe y donde se estaban construyendo las nuevas obras. Ese sector, pues hay que diseñar esa solución definitiva. Algunos hablan que lo mejor es un túnel, otro que puede ser un viaducto. En fin, eso nos va a tomar un tiempo, eso es una inversión significativa. Asegura Remolina que desde la concesionaria continúan trabajando en este tramo en la parte baja para que quede como estaba antes. Esto con el fin de normalizar el tránsito lo antes posible por este sector que ya lleva cerca de cinco meses afectado. Está la parte de abajo, que en este momento el concesionario está trabajando fuertemente para volverlo como estaba antes, darle la estabilidad, que puedan pasar los diferentes vehículos, en fin. Y eso, digamos, ya tendríamos los santandereanos pues una vía con unas condiciones muy importantes en la gran mayoría del trayecto que unen precisamente al 80% del PIB del departamento que se concentra entre el área metropolitana de Bucaramanga y Barranca. Y no solo eso, sino que permite la conexión del occidente con el oriente del país y de Colombia con Venezuela. La duda está en si realmente este proyecto vial estará terminado en su totalidad para el mes de marzo, que es cuando se estima su entrega. El proyecto se divide en tramos, ¿sí? O otra denominación son unidades funcionales. Entonces, lo que se entregaría ahorita en marzo serían esos 12 kilómetros que cuando ustedes pasan por la vía ya los ven que están construidos. Es simplemente habilitarlos. Entonces, ese tramo que son alrededor de 12 kilómetros, pues evidentemente se pondrían en funcionamiento, lo que generaría poder disfrutar de esa vía, digamos, en doble calzada. Entonces, ahí hay una mejora significativa en la vía, pero sin duda tenemos un tramo que hay que resolver, ¿sí? Y que eso va a tomar tiempo, ¿sí? Y que, infortunadamente, pues ocurrió ese derrumbe. Eso se está analizando, mirando las causas. Hay que determinar, bueno, ¿cómo se va a responder? En fin, ¿cuál va a ser la solución más adecuada? Por el momento, en este tramo vial en el sector de Lisboa, la concesionaria trabaja para dejarlo como estaba antes, mientras se busca una solución definitiva que evite que esta falla geológica vuelva a afectar el tránsito y causar pérdidas significativas como la última registrada.